Él se ha peleado con los venezolanos y ya los mandaron a matar, mira. Tú has ocasionado la muerte a esa persona, ¿cierto? Sí. ¿Con cuántos disparos? Con uno. ¿Uno? ¿Dónde? En la cabeza. La frialdad que solo tienen los criminales. Un ciudadano venezolano asesinó de dos disparos en la cabeza a un limpiador de lunas de autos en Surquillo. Un balazo y empezando a caer a la llanta. Volteo y lo veo que el hombre de espalda le meto otro balazo. Según Joel David Zambrano Echenique, su víctima no lo dejaba trabajar como ambulante. Me estaba dejando trabajar, él no me quería dejar trabajar más. Por eso ha pasado todo, por defender la comida de mis hijos. Yo soy un venezolano que estuve en pasado en Venezuela, pero vine aquí a trabajar honradamente. Y me he ganado mi dinero honradamente sin hacer daño a nadie. Esta cámara grava el instante en que el asesino llega a la cuadra 47 de la avenida Aviación. Identifica a Jonathan Pomahuacre Pomazonco y sin misericordia le dispara para luego fugar en una bicicleta. La culpa desaparece cuando hay barrigas que llenar. Le dijo ese extranjero de 29 años a la policía. Las peleas entre Jonathan y su asesino venían de mucho antes. Y por si fuera poco, Joel Zambrano tenía varios antecedentes en su carabobo natal. Los mismos que no fueron revisados en su ingreso al Perú. Este sujeto fue trasladado a la Dirincri, donde permanecerá detenido hasta que el Ministerio Público y el Poder Judicial decidan su futuro. Mientras tanto, la familia de Jonathan continúa desconsolada, pues su pequeña de cinco meses crecerá sin conocer a su papá.